¡Ep! ¡Hola! Aquí los pinreles del San Juan a la par... ¡Yepa! 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 ¡Esa cola! ¡Se merece una ola! ¡Yepa! 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 ¿Podéis decir lo que estáis haciendo aquí? Guarrindongas. ¡Yepa! ¡Yepa! No, no, se puede decir, el vídeo va a contar de un poco la cosa, o sea que... Estos señores están preparando el circuito de los Jeff Ironmans. ¿En cuántos días? Pues depende, en principio 10. ¡Cullones, hostia! Es uno por día, ¿no? Pues 10 días. Uno por día, 10 días. Bueno, iremos informando. Perfecto. Oye, ¿y qué hace Borja aquí? Yo soy la voz de la experiencia. ¡Uh! 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 ¡Borja la aguanto durante 5 Ironmans! Y me van a quitar el récord con 10, ¿eh? Chavalotes, me voy a entrenarla. Un poco. ¡Venga! ¡Apa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Epa! ¡Epa! ¡Jejeje! Bueno, pues hoy, entreno libre, rapidito, cortito y fácil. Ha sido día de mucho lío. Viaje a las 6 de la mañana para pillar avión para Vitoria, para unas reuniones y curro. Entonces, básicamente, hoy entreno libre, salir a pedalar un rato, una horita y media y a disfrutar de los pistos de Barcelona. Por ahí va la carretera de las aguas. Es decir, por ahí venía. Y me vais a decir que no merecía la pena salir hasta ahora para ver este pedazo de fiestro. Bueno, 12 de la noche. ¡Callazo! ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué pasa? Espera, voy a poner esto aquí. Un poco aquí en el cuadre del bueno. Ay, ¿qué estás haciendo? Tío, piso de ciclistas, tío. 12 de la noche y mira cómo vamos los dos. Bueno, yo acabo de llegar de entrenar. Está apuntado muy para ahí, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Cómo lo ves esto? No lo sé. Me parece que hay un desencuadre aquí. Cuando lo veo, Ratius, se corta la cabeza. Hoy tengo que contar lo de los 10 Ironmans. Pero lo voy a contar yo porque si lo cuento y lo ve él me va a decir que son secretos y que los entrenos no sé que son secretos y que no salude y que no haga fotos. Entonces ya, ya. Si eso... ¡Hostia, hostia! ¿Tú eres de...? ¿Cómo era esto? A veces la realidad supera la ficción, ¿sabes? O sea... Me despierto aquí para grabar el plano y resulta que está el tío sobao. Me voy a la cama a ir por la noche y tal y me despierto ahora a las 7 y media de la mañana y me encuentro al gallo aquí dormido. Y vos... ¿Qué cojones haces aquí, tío? Aquí, afinando. La madre que lo parió, tú. O sea, ¿te has quedado sobao aquí? ¡Qué cabrón! ¡Hostia, yo! Esto es muy grave, tío. O sea... ¡Hostia, chaval! ¿Has dormido bien, al menos? ¡Uh! ¡Rerrao! ¡Hostia! Bueno, familia, va. Día de contaros de qué va, cómo será, con quién haremos, cuándo y... ¿por qué? Lo de los 10 Ironmans. ¡Hostia, me he quedado flipado cuando te he visto sobando aquí, tío! Los 10 Ironmans en 10 días. Punto número 1. ¿Cuándo van a ser? Del 1 al 10 de septiembre. 2. ¿De dónde hasta dónde van a ser? Vamos a empezar abajo de todo de España y vamos a subir hasta arriba de todo, acabando en Barcelona. ¿En qué sitios y dónde empieza cada uno? Dejo aquí abajo la info, para quien quiera venir a acompañar un rato, o a dar soporte, o a verlo, o lo que sea. Vale. 3. ¿Cómo van a ser consecutivos? Esto quiere decir, cada día un Ironman. 4. ¿En cuánto tiempo vas a hacer cada Ironman? Bueno, pues no va a haber prisa. Entonces, como la natación va a ser calentamiento del día, 3,8 kilómetros. La bici van a ser 180 kilómetros, donde ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo. Y la parte del correr, sobre todo, vamos a intentar que no sea lesiva, pues da igual. Da igual si un Ironman se hace en 12, como en 14 horas. La idea es no lesionarse y conseguir que al día siguiente se pueda seguir para hacer todos estos Ironmans. Última pregunta. ¿San Juan lo vas a conseguir? Pues no lo sé, pero lo voy a dar machete y lo voy a dar todo, tanto en los entrenos que estoy haciendo ahora, como en el propio reto en sí, para conseguir que esto funcione de putísima madre. Hace dos años hice la Titan Desert y al acabar cinco Ironmans, y la verdad es que la experiencia fue dura de cojones. Ya veis que el San Juan quedó medio ojo pipa. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué necesidad hay? Ninguna. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué lo haces? Pues mira, hay dos partes. Una que no os voy a engañar. Una parte de ego. En todas estas partes, cuando uno se enfrenta a un desafío que no ha hecho nunca, hay esa parte de decir, ¿seré capaz? Lo conseguiré. ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde seré capaz de llevar mis límites o mis posibilidades? Entrenando bien, con una buena alimentación, con un médico, vigilando todo esto. ¿Cómo va a conseguir funcionar todo esto? Entonces hay una parte ahí de reto. Pero la otra parte está en una parte mucho más bonita que todo esto es, yo me he dado cuenta durante estos últimos años que el deporte a mucha gente le ayuda. Y que el deporte inspira, que el deporte cura, que el deporte anima, que el deporte ayuda a salir adelante. En la gente que lo hace, y luego hay otra gente que lo ve, y digo, hostia, tal ha hecho la Titan por no sé quién, o tal ha ido a tal sitio por no sé quién. Entonces gente que quizá tiene problemas en el deporte, en la salud, en el trabajo, ven esos retos de superación deportiva y eso les anima. Esto es una cosa en la que nos hemos dado, que dejo esto por aquí, que nos hemos dado mucha cuenta en las giras, ¿no? Venís, hostia, me habéis ayudado a sacar unas opos, o me habéis ayudado a, en fin, a seguir estudiando, o a conseguir una carrera, o lo que sea, ¿no? Pero luego nos hemos dado cuenta, sobre todo, de uno en uno mismo. Gente que sufría esclerosis múltiple, gente que le decían que no volvería a correr, gente que tenía un problema psicológico o de mente grave y tal. Y cómo el deporte le ha ayudado a salir adelante. ¿Cómo hemos visto esto? A través de dos cosas. Uno, a través de las carreras donde vamos, donde hemos conocido a André que no tiene piernas y hace Ultramans. A Dani, a quien he podido acompañar en la Titan, desde la... Puntos suspensivos, ¿eh? A toda esta familia de locos que hemos conocido. Y dos, a través de las becas Persigue Tus Sueños. Sabéis que durante estos últimos dos años he sido parte del jurado de Persigue Tus Sueños, que son estas becas deportivas, que incentivan a todo el mundo a tener retos y aventuras, y que, como estos retos y aventuras a veces son caros, las becas básicamente te financian esto. Este año voy a seguir estando de jurado y ahí he conocido muchas historias. Así que hemos hablado con Persigue Tus Sueños, que por cierto, si no os habéis apuntado todavía a las becas, pues aquí abajo. Cada año hay muchos miles de euros para hacer en realidad muchas aventuras y sueños deportivos de gente. Y entonces, básicamente, este año lo que les hemos dicho es, todos los casos que he conocido ahí, desde gente que pelea por su hijo, hasta gente que cruza un desierto, hasta gente que cruza el mundo, hasta gente que para el autismo, tal... Pues todas esas historias que he podido conocer ahí, aprovechar estos 10 Ironmans para cada día acercaros una de estas historias. En primera persona, con los protagonistas, con los afectados, con los superadores, que vengan y os digan, a mí el deporte me ha servido para esto. Entonces, esta gente, durante ese Ironman, en una parte que pueda, o si pueden todo en todo, o en la natación, o en la bici, o en el correr, o en un momento, compartiremos y os explicaremos esta historia para que veáis de lo que es capaz del deporte. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Hacer todo lo que sea, y lo que esté en mi mano, siempre puede haber lesiones, ¿eh? Pero para conseguir esos 10 Ironmans. Y con esto, y con el testimonio de estas 10 personas, demostraros a todos que no hay nada que sea imposible, y menos cuando lo intentamos en equipo, con ganas, con motivación, y a través del deporte. Menuda chapousepe.